Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Hay lunita tucumana, tamborcito, calla el guí Compañera de los gauchos en las sendas de Tafín Compañera de los gauchos en las sendas de Tafín Perdida la serrazone, quien sabe mi pidi da porto a cantare Mas cuando salga la luna cantare, recantare Mas cuando salga la luna cantare, recantare A mi tucumana querido cantare En algo nos parecemos luna de la soledad Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbra Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbra Con esperanza o con pena en los campos de Hacherá Yo he visto la luna buena besando el cañabra Yo he visto la luna buena besando el cañabra Perdida la serrazone, quien sabe mi pidi da porto a cantare Mas cuando salga la luna cantare, recantare Mas cuando salga la luna cantare, recantare A mi tucumana querido cantare, recantare Con esperanza o con pena en los campos de Hachagat Con esperanza o con pena en los campos de Hachagat En ese aquí te pierdas en la luna cantare ¡Gracias! ¡Gracias!